Abra mis ojos, oh Cristo, abra mis ojos, Señor, yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte Yo quiero verte en el tecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte Yo quiero verte en el tecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo Santo, Santo, Santo Santo, 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 yo quiero verte Santo, Santo, Cristo, Santo, Santo, Santo Yo quiero verte Santo, 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 yo quiero verte Santo, 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 yo quiero verte Santo, 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 yo quiero verte Santo, 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 yo quiero verte Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Yo quiero verte Yo quiero verte